partida ahí brincó un poquito retrasada pero se recupera inmediatamente el 3 Elton Sinks Another asume el liderato de la carrera al lado está avanzando Santusila número 4 uncontrollable hoy un poco más cerca está ahí en el tercero y ahora rebasa por dentro de Diamond Danzig y de un solo viaje se le pone a cabeza a la puntera, Diamond Danzig quiere la punta y la toma en el segundo queda en el segundo Elton Sinks Another ahí a medio cabeza a cuatro cuerpos se quedó Santusila en el tercero y Sharp Ride la tordilla está cuarta, luego está uncontrollable en el cinco última quedó el seis, la yegua Irish Wahim Elton Sinks Another por fuera y por dentro de Diamond Danzig en un duelo tremendo de velocidad en el tercero Santusila en el cuarto está uncontrollable en el quinto Sharp Ride 44-4 la media milla, la batalla intensa entre estas dos yeguas, el uno y el tres y se acerca uncontrollable la número cinco desde el fondo entran en la recta final por dentro está dominando Diamond Danzig uncontrollable y la llevo a Sharp Ride la tordilla está en el riel también uncontrollable corre mucho Diamond Danzig está crecida en la punta a pesar del duelo de velocidad uncontrollable insiste pero Diamond Danzig pura garra y corazón ganó el uno Diamond Danzig segunda el cinco uncontrollable y tercera al final Irish Wahim el seis чаeñeis y y y Gracias por ver el video